entre los contactos que tengo, como diría, yo sí, amor, tú sabes, yo soy el dueño del café que puse de León, aquí en Ponce, de la vez, y un par de cositas más por ahí, ¿qué pasa? Llamo a un teniente de la policía, que no me trabaja con nosotros, le explico la situación, le cuestiono, tú sabes, lo que está pasando, el hombre me dice que va a venir, porque es lo que pasó, el hombre se muere, le consigue con sus contactos, que ese día, de la organización, ahí, señor secretario, digo, como, que ya no, que ya no, la policía pidiendo una jornada preventiva, que habían cuatro individuos de la agua guardando vuelta, y que él creía que iban a hacer una fechura ahí, o sea, cuando yo llegué ahí, pues lo que me ha pasado, aquí te voy a hablar, tú sabes cómo es esto, es que yo, aquí te voy a hablar para rejomperle la casa de un ***, tú sabes cómo es esto, ¿no entiendes? Tú sabes, yo obviamente, pues no voy a permitir, tú sabes, yo tengo que seguir haciendo lo que está pasando con él, porque yo no funcionaba, ¿no? ¿entiendes? ¿tú me está escuchando, ***? Cuando yo llegué ahí, y la persona que pedí que se te hagan un pedo tuyo, hablo cuando te dieron, me dieron, coño, y dieron, por qué bueno que tú subiste, y yo, bueno, yo me voy a meter en esa casa, yo voy a hablar con el que joder, yo voy a tener una pendeja, y me dijo, no te metas ahí, o sea, ellos son cristianos, ¿me entiendes? Yo te voy a conseguir, yo me voy a dar la tarea de conseguirte el dolor del hijo, tratar de comunicarte con el hijo, tratar de, dale, en los papilleros tuyos, vayan a hacer una masacre ahí, ¿me entiendes? Bueno, una cosa que, en verdad, quizás sos un tope, sos que yo no joder, ¿me entiendes? A raíz de la persona que está de por medio, y después lo voy a estar comunicando contigo, que yo no te digo el nombre de la persona que está de por medio ahora, porque si nosotros no llegamos a un acuerdo, pasó la desgracia, y yo, lamentablemente, pues, o sea, tú le vas a reclamar a la persona, ¿me entiendes? Y yo no me aparto para eso, ¿qué pasa? Que yo te voy a hacer bien sincero, ahora mismo paso de distancia de la casa pública, la casa de un viejo, estoy en ***, a los títeres míos, esperando que yo me comunicara contigo, ¿tú sabes? Y es para no llegar con el hijo, ellos quieren que se les responda por el hijo, les dudas, yo les dije que yo les responde por el hijo, los títeres no quieren, ellos pues quieren bregarlo de otra manera, ¿tú sabes cómo es esto? Chavacitos al fin, de 17, 18 años, ¿tú sabes que no se quieren este alquilo y buscar cala los títeres? Yo les dije que me dieran un beso, yo no sabía cómo lo iba contigo, ¿tú sabes? A tratar de dialogar esto, a tratar de hacer esto de la mejor manera, para que no haya una desgracia. Y yo te pregunto, ***, ¿quién te puesta la vida a los hijos tuyos? ¿Está en la disposición de gestos de esto para que no haya un problema? Ahí te la llamada que hizo el viejo tuyo al cuartel, ¿tú sabes que las patrullas llegaron y terminaron con los títeres míos? ¿Por qué llamó a la policía? O sea, pidieron una jonda preventiva, se dirigieron con ***, el número de tres son ocho ***, pidieron una jonda preventiva, incluso que la gente que no tenemos, que está venido de novedad, que el oficial ACB no apuntó, tú sabes que el de la jonda preventiva, ya que había una guapa gritando vueltas cerrados con cuatro individuos que me dan de dar, ¿tú sabes que él creía que iban a hacer una fechoría? O sea, que hasta ahí te la llamada que hizo tu papá, es que la policía interviene, y le pilla las patrullas a los títeres, ¿entiendes? ¿Quién estás? Están en la disposición de girar para atrás y con pedacazo a tiro, yo no quise con una persona que está ahí por medio. Por eso es que yo te pregunto, o sea, si yo tengo que ayudar, yo no quiero que haya una desgracia aquí tampoco, ¿me entiendes? Bueno, no me gusta que los títeres me gusten más problemas de los que ya tienen, te pregunto, ¿ustedes en la disposición de resolver esto para que me hagan problemas con los tíos tuyos? Y yo lo que quiero es que se les responda por el gil, yo lo que quiero es que se les pague el gil, tú estás en la disposición de responder por el gil para que el tío tuyo no pague los pasos cortos, porque, bueno, en lo que yo pude hablar con la señora ahí, me habló, me dijo, mira, yo soy amiga de la señora, que es la esposa del señor, yo, bueno, con la señora yo la coloco, me dijo, me habló un montón de cosas, me habló muy bien de esa señora, tú sabes, y por eso pues me estoy comunicando contigo, tratando de resolver esto, a lo mejor no me miraba ahí. Ellos quieren que se les responda por el gil, tú estás dispuesto a responderle por el gil, es el gil, para que no pasen las desgracias aquí, si yo lo hablo, ellos quieren que se les pague el gil, papá, que le confisco a la policía, ellos quieren que se les pague el gil para que no haya desgracias, ahora mismo yo le paga pasos de distancia, y le dije que lo que es cuya problema hay, es que me dieron un break, es lo que yo me comunicaba contigo, escucha, de verdad, yo sé que tú no vas a tener un gil, para barrio, eso yo no puedo saber, y un gil, para ahí montar algunos 1500 pesos, 1400 pesos, si yo tengo que poner arco, sin que ellos lo sepan, sin que ellos lo sepan, yo veo con droga, yo lo voy a hacer, porque yo estaba dispuesto a pagarlo, sin que ellos lo supieran, pero, de que necesite un gesto de tu parte, lo necesito, ahora mismo, para que no haya desgracias, es un gesto de tu parte, con cuánto tu cuenta disponible, para resolver esta situación, o sea, que tú no puedes hacer un gesto, para que yo ponga la otra parte, sin que ellos lo sepan, con esto que tú haces, yo no voy a poner punta, yo no tengo problema, no, no estás entendiendo, no estás entendiendo, ahora mismo, con cuánto tu cuenta disponible, escúchame, escúchame, yo no estoy entendiendo, ahora escúchame, yo quería apagarle, así que yo veo con droga, no leo cuerpo a un mundo, a mí el niño no verá, ¿qué pasa? Ellos no lo pusieron ni parte, porque ellos dicen, que yo no lo he hecho a ti, que yo no de esto, cuando yo hablo contigo, te estoy explicando, mira, a raíz del gesto que tú hagas, si yo tengo que poner una parte, sin que ellos lo sepan, y tú digas que tú la pusiste completa, yo lo voy a hacer, ¿estás entendiendo? Lo que me quieren tener en la venta, es que tú, por lo que yo tuyo pusiste todo el dinero, a raíz de lo que tú hagas, y tú pones una parte, y o esto de tu parte, que eres el hijo, y tú sabes, ese verbo de mi miento, o sea, yo puedo justificar, que si yo tengo que poner alguna, sin que ellos lo sepan, y decir lo que puedo esperar, pero yo lo voy a hacer. Están molestos, o sea, solo por los 1500 pesos, porque yo estoy tratando de agregar eso, tú sabes, de otra manera, la cosa es que están molestos, tienen un caso de las costillas, les ocuparon un arma, y yo estoy en vieja, tú sabes, lo que se comentan fue, soltaron la lengua, ¿me entiendes? Que es la falla de este estreso, ¿me entiendes? Entonces yo tardo de decirle, yo ahora, vamos a resolver esto, vamos a generar esto, pues que nos vayan a decir, y dejamos esto, y si él no nos está ahí, dejamos esto ahí. Les dije, déjenme un bello, voy a hablar de comunicarme con ellos, y yo leo con ustedes ahora. Aquí yo tengo unos que están conmigo, tú sabes, que saben, que yo no quiero que ellos se metan en problemas, y yo tampoco, tú me dices que están en los que está mal. Escúchame, 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 escúchame. Yo no quiero terceras personas en esto, yo no quiero buscar más gente en esto, yo no quiero más reducir esto, porque lo que van a llamar la policía, o que van a hacer un plegote allí. Ahora mismo a la mano, ahora mismo, con cuánto tú cuentas, que si yo tengo que cuento de otra parte, yo no voy a hacer esto. ¿Con cuánto tú cuentas disponibles para esto? Gracias.